Atención que aquí llegó el ritmo es sabroso 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 ¡Ay! ¡Sáquen tu mi bella! ¡Ay! ¡Sáquenme y sáquenme y sáquenme! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven aquí el baile tú! ¡Ay! ¡Millé bebé, millé de mi callón! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay! ¡Ven aquí el baile tú! ¡Ay! ¡Ven aquí el baile y mi caruja! ¡Ay! ¡Bene tú y ven! ¡Ay! ¡Ven aquí el baile tú y ven aquí! ¡Ay! ¡Ven aquí el baile! ¡Dime mi bebo ya te falla! ¡Ay! ¡Ja ja 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 ja! Oye, si no tocan una rumba buena más, un búgalo bueno, yo no voy a seguir bailando Así es que si yo no sigo, no voy a seguir tocando Y si yo no sigo tocando, nadie va a gozar, así es que aplaudan ¡Aplaudan! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y ven, 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 me está llamando ¡Ay! Ven, ven, me está llamando ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡A que no baile Colombia! ¡Ay! ¡A que no baile Venezuela! ¡Ay! ¡A que no goza de Puerto Rico! ¡Ay! ¡A que come mucho chiquito de Puerto Rico! ¡Ay! ¡A que le ha ido grito! ¡Ay! ¡Eso es un galón colorito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ven, 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 ven que te está llamando ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ven, 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 ven que te estoy diciendo ¡Ay! ¡A que no lo baile Venezuela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Calaunt Evil Dadi連 difet strokes! ¡Ay! ¡Ijetivo Daddum dress! ¡Ay! ¡S destaque Henry Jagолог Dra acceptance! ¡Ay! ¡A que no baile Venezuela! ¡Ay! ¡A que no va a ir wszystkiego! ¡Ay! ¡A que no goza de Puerto Rico! ¡A que no goza de Puerto Rico! ¡Ay! ¡A que no goza es Lovitos! ¡A que no goza de Puerto Rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!